Sí, la verdad que la incertidumbre en cualquier ámbito siempre genera tensión y estrés y es lo que está viviendo el inquilino desde hace muchísimo tiempo. En ocasiones como esta, incertidumbre que ya hemos vivido con la devaluación grande del año pasado y en esta situación se repite, o sea que es cíclico, pero... Y esa incertidumbre justamente genera esa falta de confianza y así por eso los argentinos ya culturalmente confían en una moneda fuerte que a lo largo de la historia ha demostrado que nunca ha caído, por lo menos con respecto a nuestra economía y entonces esa confianza es muy difícil de erradicar del colectivo social, sobre todo de los grandes especuladores que yo no creo sinceramente, o soy muy obtuso, pero no creo que el minorista sea el que genera esta debacle o estas corridas cambiarias. Yo creo que hay, por lo menos si no estoy equivocado, no sé tanto de economía, pero a mí me parece que la especulación viene por otro lado, para mí. Claro, por supuesto. Entonces esto es una cuestión cultural, el argentino está arraigado, la moneda fuerte, ha sido identificado que todo es en dólar porque el dólar no lo ha defraudado nunca. Yo nunca, tengo 43 años y no conozco que el dólar haya retrocedido más que para pegar un salto más grande, no lo conozco, no lo he visto. Para tomar carrera, digamos. Algo así, yo la verdad, si hay alguien más viejo que yo, por ahí tiene otra experiencia, pero yo con mis 43 años que conozco se habla de inflación, hiperinflación, riesgo país y todos los problemas que tenemos. Y esta incertidumbre que tenemos tan grande hace que los propietarios de bienes de renta históricamente coticen en dólares. Pero bueno, acá es donde lamentablemente el perjudicado es el inquilino porque el dólar es una moneda que ahora se fue de 40... Bueno, no sé el valor, hay que estar mirando cada minuto. Sí, cada ratito. No lo saben ustedes que... Ahora, miré, antes de empezar la nota con vos, miré y el Banco Nación lo vendía a 60. Pasaron 10, 15 minutos y está a 55. Así que por ahí cuando salís de acá está a 57 o está a 54. Es posible, por eso digo, justamente esa incertidumbre genera que la gente intente protegerse de que nadie quiere perder, menos los que invierten en propiedades, que es caro construir, nosotros sabemos, y que uno de los mayores responsables es el Estado, que no invierte en infraestructura, va por detrás de la problemática habitacional. Habría que modificar la constitución y declarar que la vivienda no es un derecho constitucional, así no están en falta porque evidentemente históricamente los gobiernos corren detrás del problema. Hay un déficit habitacional muy grande en el país que no sabemos ni de cuántos millones de viviendas estamos hablando y eso hace que los privados puedan, a gusto y piachere, poder poner los precios que ellos consideran. Máximo que el inquilino no es considerado un consumidor, lo que yo difiero, porque para mí el inquilino es un consumidor, para mí alquilar una vivienda es una operación comercial, para mí el encuadre está mal, no puede ser un contrato civil entre partes, no puede regir el código civil, porque estamos hablando de una propiedad puesta a un servicio de locación que eso genera un ingreso económico, entonces si lo medimos desde esa vara, toda locación debería ser una operación comercial y eso debería regirse como una operación comercial. Lamentablemente las cosas arrancan mal de base y eso hace que nosotros tengamos herramientas muy limitadas para cuestionar, porque cuando hay un acuerdo civil entre dos partes ni siquiera la inmobiliaria se mete, ni siquiera la defensa del consumidor actúa y nosotros como asociaciones de inquilinos no hacemos más que tratar de asesorar, asesorar, acompañar, pero qué podemos hacer si no tenemos poder económico, jurídico, ni peso como para poder, lo único que es recostarnos en los medios de comunicación, atender a la gente que necesita y darles nuestras pocas herramientas y que ustedes nos ayuden a difundir, pero evidentemente no alcanza, porque el tema de inquilinos está recontra difundido, históricamente difundido, pero bueno, la situación no cambia. Y Adrián, el dólar subió más de 20%, los dueños de las propiedades cuando vencen el contrato y te lo van a renovar dicen, no, pará, el anterior es un dólar viejo, ¿tiene que subir un 20% tu contrato también o no? Sí, a veces más, porque aparte del precio que subió, prevén una... Esto no es cultural, hay gente que tiene información, gente que no. Angelisi firmó un contrato con Adidas a 70 al dólar, evidentemente el señor debe estar informado. Es amigo del presidente. Los nabos somos nosotros, los que no sabemos, los que vivimos la incertidumbre, ellos perfectamente saben cómo manejarse. De hecho, yo haciendo un chiste siempre digo, Angelisi debería ser ministro de Economía, porque en un país caótico que se derrumba a pedazos como el nuestro, el club de él es un club a nivel europeo. Entonces evidentemente... Va más por el lado de la justicia lo de él, me parece. No lo sé, pero evidentemente es muy bueno económicamente hablando, porque ellos tienen esa posibilidad. Entonces digo, en chiste, pero la verdad que haya alguien que se destaque económicamente tan bien cuando el país se cae a pedazos es llamativo. Entonces digo, hay gente que está informada y gente que no. Bueno, nosotros somos los que estamos desinformados. Ustedes nos informan día a día lo que va pasando, el ciudadano común no sabe qué hacer, pero evidentemente hay gente que ya está... Manezca información previa. Sí, señor. Es así, es la realidad. Entonces, algunos se protegen y otros tienen que especular. Por ejemplo, vamos a suponer que yo firmo un contrato con usted hoy y lo hago a 60 el dólar. Ya estoy perdiendo, porque supuestamente si hay gente que firmó con un dólar a 70 es porque tiene información. Yo no creo que ningún sponsor y ninguna marca vaya a firmar un dólar a 70 si no tiene una información de cuál va a ser la valoración del dólar a futuro.